ya a ver ok se cortó la transmisión buenas noches otra vez a ver si están por ahí tuve que volver a iniciar porque se cortó Teresa si se cortó este está mal en internet de hecho está muy malo ya ven que yo soy muy raro de que me pase me pase esto pero ahora si es el internet que no no nos quiere o no sé que pase últimamente ha estado muy mal Neida buenas noches si regresé ya regresé tuve que cortar porque se me se cortó corté bueno más bien se paró la transmisión corté y tuve que volver a iniciar desde Uruguay Lilian buenas noches Anita buenas noches si les digo que se cortó si les digo que se cortó me paró la transmisión lo corté y tuve que volver a iniciar pero bueno aquí sigo trabajando se me pasó esto aquí sigo Hortensia buenas noches Hortensia buenas noches desde Guaymas ya no pudieron seguir ya llegó 43 personas bueno ya van subiendo ya casi somos 50 Amada Andy Carlos Carmen ya llegamos a 50 ya nos vamos ya se van integrando poco a poco Mercedes buenas noches desde Ecuador saludos Lucy buenas noches ah canastitas no se me ha ocurrido el nombre es este molde aquí está el molde de de Dalias aquí está el molde de Dalias este es el que estoy trabajando ahorita el que estoy formando canastitas como dicen se cayó se cayó la red se nos cayó la red creo que a todos se nos cayó la red porque a mí me pasó de que se cortó y tuve que volver a iniciar primpili buenas noches angélica bueno si quieren dejarlos como canastitas también es bueno igual la pueden dejar así como flores aquí podemos hacer un jueguito le ponen los pistilos a un centro y hacen esto así van formando como flores pueden inventarlos pueden inventar hacen un centro muy bonito un color llamativo y ya van haciendo sus flores uno más me falta uno más seis necesito seis aquí una gotita en la parte inferior aquí entre aquí le pongo la gotita de pegamento para que vaya pegando uno con otro una gotita nada más amada desde argentina buenas noches somos 67 jenny este tema te reviso el mensaje más tarde ah ok lo reviso más tarde que de hecho el celular lo estoy utilizando para hacer la transmisión lucy buenas noches suculentas sigo con suculentas ya creo que ya este es el último así de esta manera no manches no amada buenas noches bueno pues aquí conmigo ya lo estás aprendiendo estás viendo cómo lo puedo hacer ven esto ya tengo aquí ya armado esto voy a colocar el primero como no le puse no le saqué punta lo voy a hacer nada más lo voy a meter uno por uno un poquito de pegamento a la base para que no se despegue y ya lo subo así de esta manera voy con el que sigue y bueno en la base un poquito de pegamento en la base nada más son tres pueden poner más pero a mí ya no me alcanzó de manera intercalada voy subiendo igual en el medio y ya y ya nada más lo voy a subir de manera intercalada eso es todo bueno voy a poner pegamento ahora aquí en el palillo y ya lo voy subiendo lo acomodo si es necesario ahorita lo voy a acomodar para que no se vea un pétalo encima de otro a ver acá ahora sí ahora sí ya tengo ya aquí mi suculenta con flores y ya lo voy a hacer 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 de uno corte a la mitad de uno lo corta a la mitad y voy a cortarlo los voy a separar con gusto yo les vendo los moldes en 150 y 40 pesos el envío a todo mexico voy pegando uno por uno los que corte este separados voy pegando uno por uno esta suculenta ya floreció les repito si quieren le pueden poner una cuarta más yo como ya no tengo ya este ay se me despegó como ya no tengo más recortados ya no le pongo pero si gustan le pueden poner una gotita es más que suficiente para que lo pegue ahí está listo vamos con el siguiente en toda la semana va a ser de suculentas si no tienen molde no se estresen si no me los pueden encargar con gusto se los vendo pero van a ser de diferentes moldes los materiales es goma eva o fomi o fomirán como el nuevo nombre que le descubrí una gotita una gotita y se pasó la gotita y ya los voy pegando de esta manera así estos tres como cerrados ya puedo despegar mi dedo si es necesario una gotita para que pueda cerrarlo si cualquier molde de seis pétalos te va a funcionar la clase de ayer hice de seis pétalos utilice este de seis pétalos o el o el o uno chico igual te va a funcionar igual te funciona como soy pego uno pego uno de uno y pego el otro de otro pegamento así listo este es el centro como el centro del de la suculenta un agujerito aquí porque no le puse no le saqué punta estoy utilizando palito de madera no le saqué punta para que pueda meterlo fácilmente el pegamento es un pegamento instantáneo el que estoy utilizando se la pega marca se la pega listo listo ya puse el primero son tres van a ser tres aquí aquí están marta isabel como hace la rosa de cuatro pétalos y como recortar al molde al derecho o al revés al derecho recorto al derecho creo que aquí tengo ahorita checo ahorita termino esto y deja checar a ver si tengo aquí pétalos de rosa y hago un este un pequeño paréntesis nos ayudo a formar la rosa listo buenas noches teresa buenas noches no sé si aquí tengo ahorita reviso ahí está listo es que estoy quitando los hilos de manera intercalada la voy a para que no queden empatados hay que acomodarlo ahí está ya lo subo listo ya nada más le voy a poner un fija bueno le voy a poner este para que fije una gotita para que fije ahí está y listo ya tengo aquí mis mis dos suculentas con flores ahorita que seque este mientras donde está un color verde yo como no quiero desperdiciar bueno no es desperdiciar como ya me ya me hice avaro si Lucy espero que te queden hermosas esa es la idea que te que que queden mejor que en las mías cualquier molde pequeño les va a funcionar cualquier molde pequeño para las flores como ya me hice un poco avaro no le puse florate lo estoy pintando mi palito así ya lo pinto dejo secar y esto ya lo pueden poner en una macetita descansa Teresa espero que me hayas mandado el mensaje para que pueda ver este seguir el hilo de la conversación codo si aquí también pero si decía codo este no me iban a entender así que preferí ahorita pintar y se ve mejor y me ahorro el flor el florate nada más no se le agarro costumbre listo nada más es por esto nada más es por estas recuerden que como va a estar si lo van a poner en una macetita no se va a ver mucho el tallo así tiene que estar así al ras en una macetita más tarde les enseño a hacer unas macetitas económicas ahí está igual pueden hacerlo ya aquí yo ya lo ya lo terminé de armar yo ya lo pinté listo ya tengo ya dos suculentas saqué dos suculentas ven déjenme ver si tengo aquí de rosa de cuatro puntas déjenme ver porque las estaban jugando estaban bailando por aquí aquí tengo aquí tengo rosas déjenme ver si me alcanza déjenme ver déjenme ver ok vamos a usar este color claro no traje ah sí sí traje el molde aquí está un molde bueno rosa de cuatro puntas para la personita de rosa cuatro puntas que no sabe ni cómo armarlo aquí está ese está el molde la forma de recortar este es el derecho este va a ser el derecho y esta es la parte trasera esta es la parte trasera donde está esto hundido es la parte trasera y donde está esto levantado es la parte delantera para que lo podamos entender yo tengo este tamaño no tengo este recortado bueno no lo traje no los traigo aquí a la mano no los tengo a la mano tengo este tamaño es el que sigue viene en chico uno azul o en azul cualquiera de los dos cómo lo voy a trabajar voy a trabajar voy a bajar esto necesito un pedacito de foamy y un pedacito de alambre sí se puede poner una plumita aquí tengo alambritos aquí tengo un alambre un pedacito de foamy del sobrante del recorte esto va a ser mi centro o mi tope de esta manera ahí voy ahí voy este que voy a trabajar viene en chico azul o en caja azul ya está recortado vean ya está recortado este es la parte de atrás este es el frente donde está levantado es el frente voy a ponerlo aquí la primera voy a hacer el primer botón ya nomás lo voy a subir donde está levantado es la primera los moldes de rosa el sistema aprieto voy a apretar y se van a empezar a levantar ven aprieto y se levanta ese es el sistema voy a recortar esto porque está muy grande le voy a quitar el exceso voy a pegarlo en la base voy a poner un poquito de pegamento en la base y lo subo voy a detenerme tantito para que fije mi pegamento si que es tarde es que como se cambió el horario aquí lo atrasamos de hecho aquí se atrasó el horario ahora si uno sobre otro un pétalo sobre otro así de esta manera un pétalo sobre otro vean para hacer el botón hay muchos que lo dejan así abierto a mi me gusta que esté más cerrado como lo voy a cerrar voy a poner mis estos cuatro dedos estoy utilizando mis cuatro dedos y los empiezo a deslizar así de esta manera lo deslizo y voy aquí voy a agarrarlo y voy pegando en cada pétalo una gotita más que es suficiente ya sea silicón o pegamento instantáneo cualquiera de los dos pongo y cierro o aprieto le voy a poner gotita y aplasto y ya tengo aquí el botón voy a dejar suspenderme así para que fije el pegamento ya unos cuantos segunditos y ya tengo el botón capullo o pimpollo voy con el segundo los pétalos como van recortados los pétalos independientes casi al centro así que estén independientes casi llegando al centro casi donde se levanta donde se levanta ya se para el recorte pongo pegamento en la base ya se cayó ya se cayó ya lo subo y voy intercalando como intercalando esto que queda aquí en medio igual voy a poner uno sobre otro así de esta manera uno sobre otro como remolino así ya los acomodo como remolino y ya no es necesario pegarlo pétalo sobre pétalo así yo lo dejo yo los dejo así rosa de cuatro puntas ya sea el de medianas o el de azul o el mini caja azul chicono azul medianas o mini cualquiera de esos moldes se trabaja de la misma forma así igual manera intercalada ya los voy subiendo los voy acomodando van tres yo le pongo seis cuatro un poquito recuerden rosa de cuatro puntas de cualquier tamaño se va a trabajar la misma forma cualquier tamaño gotita en la base y lo voy subiendo uno dos tres cuatro voy a poner el quinto no tengo y según traje aquí está aquí también es lo mismo lo voy subiendo como haciendo el remolino uno dos tres cuatro cinco llevo cinco y voy a hacer el sexto el sexto yo lo pongo al revés el último yo lo pongo al revés ustedes deciden cuántos quieren ponerle si quieren ponerle dos quieren ponerle tres cuatro hasta cinco de esta manera voy aquí yo me quedo tantito pegado y listo ya tengo aquí mi rosa tienen trabajo otra déjenme ver qué otro color tengo aquí a la mano si van de al derecho los primeros van al derecho aquí tengo una roja dos tres seis no tengo mini no tengo mini sino ahorita si una mini así si tengo mini aquí tengo mini voy a hacer otra forma la roja ya no déjenme buscar mi plancha a ver si está por aquí no encuentro siempre la pierdo no la volví a perder la plancha cambio de planes mejor el rojo con este molde para suculenta la voy a trabajar si las voy a trabajar y pongase atentas no con mi plancha sino así la técnica pero bueno lo que quiero enseñarles es cómo formar pedacito de foamy de recorte de sobrante perdón igual de esta manera ya nomás lo tuerzo lo aprieto lex a buenas noches aquí dando lata si ya estoy viendo el chisme estoy viendo sus conversaciones listo la primera recuerden la primera de esta manera esto levantado va aquí voy a ponerle pegamento la base para que fije voy a esperar tantito para que fije ahora si uno sobre otro recuerden uno sobre otro cualquier rosa de cuatro pétalos se trabaja de la misma forma cualquier rosa así uno sobre otro se hace un remolino vean el remolino yo lo cierro recuerden yo lo cierro yo cierro mis puntas las junto las puntitas cualquier rosa de cuatro puntas cualquier rosa de cuatro puntas si ya vi que me están dando lata igual levanto y yo trabajando es que como es lo que yo hago más rosas o así mucho rosita mucha rosita y ya nada más le pongo pegamento en el interior y pego fijo aprieto un poquito y ya tengo mi botón el sobrante para la rosa jumbo es más grande si es más grande van viendo van buscando sus modes sus sobrantes por ejemplo esta era de jumbo aquí tengo esta era de una rosa jumbo que yo recorté esto me sobró voy a buscar por ejemplo en tres mis moldes pequeños cuál le queda para que yo este no se desperdicie por ejemplo aquí tengo este molde me va a quedar no no me va a quedar porque está más grande entonces voy a buscar otro por ejemplo este este si le va a quedar este si le queda lo caliento para termo formarlo así no los desperdicio ya se va haciendo más pequeño desperdicio de foamy y es más ganancia van haciendo flores pequeñas y se va haciendo más ganancia ahora si sigo con la rosa voy con el segundo lo que está alzado todavía sigo poniéndolo este en todos en los primeros cinco lo pongo en manera intercalada así vean como queda esto va en medio de acá igual uno sobre otro como formando el remolino ven ya si ustedes gustan lo pegan ya lo dejan así voy a poner el siguiente van tres tengo tres siguiente el cuatro al cuarto el quinto cualquier este tamaño de rosa con cualquier tamaño tamaño de rosa de cuatro puntas se hace de la misma forma uno dos tres cuatro cinco llevo cinco el sexto yo le pongo seis lo voy a poner así al revés esto va hundido está hundidito y le pongo pegamento acá en cada pétalo una gotita es más que suficiente lo lo voy subiendo rápido y voy apretando y listo ya tengo aquí ya mis dos rosas ya formadas tengo una roja y una blanca rápido ya ven que le hice rapidísimo rápido se dice la rosa el molde son estos es este el molde de cuatro puntas esta es la rosa de cuatro puntas vienen caja medianas caja minis y caja azul y caja chico uno azul o también tengo el juego de tres tamaños otra les enseño el juego de tres tamaños aquí está aquí tengo el juego de tres tamaños muy chiquito mediano y grande en comparación dirán pues es más aquí está el que trabaje es un poquito más grande este ya es un poco más pequeño ahora con el de minis déjenme buscar aquí yo tengo uno de minis donde está uno de minis aquí está y el de minis aquí está aquí vean la diferencia el de minis de cajaticas es más grande que este pueden ver la diferencia bueno el juego 200 el juego de 200 son tres tamaños de rosas para hacer rositas ok me falta un cáliz pero ya no les busqué cáliz déjenme ver si encuentro una por aquí mientras tengo ahorita tiempo y ya no me dio tiempo de hacer la la otra suculenta esa mañana hasta mañana de honor cáliz y a la mano porque no tengo a ver salió uno un momentito un momentito no se desesperen porque yo me desespero más que ustedes aquí tengo el otro aquí tengo ya cáliz recuerde yo manejo mucho estos moldes igual para cáliz el que viene en la caja este les les sirve también es el que yo tengo a la mano es este molde para hacer el cáliz angélica hasta mañana si tengo las otras tijeras no 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 las tengo el gordo tiene sueño no Tengo uno Y ahorita recorto el otro rápido Lucy, un momentito Lucy, un momentito Listo Así los voy a colocar Para que se vea ya completo el trabajo Hasta mañana Lupita Listo, ya tengo aquí Y ya mi rosa Con cáliz Déjenme ponerle el otro rápido Ya ven que manejo mucho Estos moldes Son muy prácticos Lo pego y lo voy estirando Lo coloco y ya lo voy estirando Para que fije Y ya tengo aquí ya mi par de rosas Una roja Una blanca Hoy hice Las suculentas Esto es todo lo que hice hoy Esto es todo lo que hice hoy Suculentas con flores Ya florecieron Ya florecieron mis suculentas Ah, solo querías ver El corte Sí, el corte aquí Este es el derecho Aquí está De todas maneras Es el corte Desde el contorno El contorno De 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 la rosa El contorno Todo es el contorno De todas maneras Pues ya Hicimos dos rosas Hicimos dos suculentas Mañana Trabajo con estas Mañana trabajo con estas Las voy a adelantar En recortar Y alguien quería la caja de Dalias Aquí tengo la caja de Dalias Aquí está Es esta Es esta la caja de Dalias Es la que trabajé hoy Para Y viene este molde Aquí está Aquí viene este molde El que trabajé La macetita La macetita Este Igual Sí Las voy a trabajar Al final Al final Póngase a pendiente Porque no traje yo ahorita El material Para hacer la macetita Póngase atentas Porque al final Los voy a Voy a hacer Este Uno con maceta Y uno con arreglo Esto Ya los Coloco Esto También ya los Coloco Listo Buenas noches Descansen Ya llegó Ya ahí viene Ya llegó Ya llegó Me trajeron Esto A ver si Alguien les interesa Tengo follaje Bueno Este recuerden Que ya Tengo este follaje Que es el hecho Tengo estos Que son más grandes Por si Alguien les interesa Ok Y Tengo este Este es uno Ay Es el mismo Por si A alguien les interesa Igual Si está muy claro No importa Pueden utilizar Una pintura En aerosol Y pintarlo Dora No te resuelto El pedido Te lo Te tengo contemplado Déjame checar Bien Tu pedido Porque si Tengo dudas Si Tengo dudas Con tu pedido Este Te checo El ratito Te escribo Para las que He perdido Este El hilo De sus Mensajes Mándenme Mensaje Me mandan Mensaje Para que Yo Yo los Termine De Atender No es Que no Quiera Es que Luego No Las Encuentro Ay Pobrecito Nadie Le hace Caso Pobrecito Ay El niño Nadie Le hace Caso Al niño Pobrecito Gordo Si Besito Besito El follaje A ver Estos Ay Se me fue Este El Precio De este Es de 50 55 Perdón Este Es de 55 Trae 10 Creo que Trae 10 No Ya Me robó Cámara Ya No Les Puedo Enseñar Mucho Y Los Otros Son De 70 Este Es De 70 Este Es Más Grande Ay Ay Aquí Está Este Es De 70 Bueno Ya Me robó Aquí La Cámara Y Aquí Y aquí Está La Otra De 70 Esta Si Viene Bastantes No No Pues Aquí Ya Me Piso Todo El Material El Gordo Si Ya Te Vi No Pues Ya Me Robó La Cámara Ya Ya Robó Cámara No Quita La Patita De Aquí Bueno Saludos Dora Si Te lo Voy a Mandar Este No Sé Que Nos Falta Te Voy A Revisar Bien Te Checo Bien Que Nos Falta Para Ya Terminar Te De De Hacerte El Pedido Ya Mandártelo Más Bien No Pues No Si Verdad Pobrecito El Gordo Pobrecito Ya Vino A Robar La Cámara Ya Vino Aquí A Hacer Su A Presentarse ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Ya Veniste A Preséntate? Ya Lo Ya Lo Baje Porque Como Ya Ni Les Hace Caso Está Volteando Otro Lado ¿Verdad? ¿Verdad? No 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 ¿Verdad? ¿Tú? Ay Pobrecito El Pobrecito Que nadie Le Hace Caso Desde Hace Ratito Ay Pobrecito Pobrecito El Gordo Ay Pobrecito Pobrecito Te Quieren Te Quieren Rascar La Pancita Te Quieren Cargar Te Quieren Dar Besitos Abrazarte Si Ya Ya Es la Hora Del Gordo Ya Ven Que No Vino Al Principio No Vino Al Principio Hasta Ahorita Llegó Hasta Ahorita Hasta Ahora Se Le Ocurre Ya Venir Es Cuando Él Quiere Es Cuando Él Quiere Pobrecito Ay Judit Que Quiere Abrazarte Mimarte Cargarte ¿Verdad? Y Todas Todas Quieren Hacer Lo Mismo Todas Todas Están Enamoradas De Todas Están Enamoradas De Ti Todas Quieren Rascarte La Pancita La Pancita Su Carave Engreído Eres Un Engreído Pobrecito Es la Hora Del Amor Es Los Minutos De Amor Pobrecito Que Nadie Le Hace Caso Desde Hace Ratito Desde Hace Ratito ¿Cómo Ves Gordo? Ay Pobrecito El Gordo Pobrecito Ese niño Bonito Sirve De Cobijita Jodid Y de Hecho El Gordito Está Calientito Es Siempre Está Más Calientito Que Uno Ay Pobrecito El Gordito El Pobrecito Bueno Nos vemos Mañana Cuídense Mucho Sigo Mañana Con Suculentas Voy a Trabajar Con Esta Ya Que La Tengo Aquí A La Mano Hoy Trabajé Esta Con Flores Ya Suculentas Ya Con Flores Y Bueno Nos Pusimos A Trabajar Rosas Rosas De Cuatro Puntas No Que La Mano Aquí Debe Estar Aquí Debe Estar La Mano Aquí Debe Estar La Mano Bueno Cuídense Mucho Nos vemos Mañana Seguimos Trabajando Descansen Dora Te voy a Revisar Tus Mensajes Las Que Me Faltan Este Terminar De Contar Para Que Revises Sus Mensajes Bien No Se Me Desesperen Este Como Se Lama Margarita De Doce Puntas Margarita De Doce Puntas Caja Medianas Hasta Mañana Judit Wendo Carlos Carmen Hasta Mañana Cuídense Mucho Elisa Saludos Buenas Noches Pati Miriam Miriam Descansen Pili Prim Pili Bueno Pili María Lisa Descansa También No Él Muy Feliz Él Muy Feliz Él Muy 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 Feliz Él Muy Muy Feliz Muy Muy Feliz Aquí Aquí Está Muy Feliz El Gordo Eres Feliz Sí Sí Que Eres Feliz Eres Muy Feliz Y más Rascándote La pancha Y luego Se me Queda Dormido Gracias Lucy Descansen Buenas Noches Vayan A Descansar Mañana Descansar Nos Vemos Mañana Cuídense Bueno Mientras Le sigo Dando Besito ¿Verdad? Ay Ese Gordo Ese Nino Pobrecito Es Un Nino Emoso Bueno Fin de la Transmisión Cuídense Mucho Nos Vemos Mañana Bye Bye